Efectivamente, mis queridos muchachos, una vez más, ya estamos aquí. Todos los elementos de este programa que no están en el tambo. Y ya saben que si toma no maneje, porque... Vamos a ver primero qué les parece nuestro fondo de la semana. Vamos con el fondo. Vamos a verlo. Vamos con el fondo. Y tenemos las pirámides de Egipto, sugerida por tres personas diferentes. No voy a decir los nombres, porque si digo uno, los dos se van a enojar. Y si digo los tres, vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Entonces, para que no vamos adelantando lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito de la Liga MX, de la Supercopa de Europa, del próximo director técnico de la selección y de los mexicanos en Europa. No se vaya a ningún lado. Y nuestro primer tema prometido, la Liga MX y su doble jornada que tuvo en estos días, el renacimiento de la América. Me imagino que alguien aquí está contento de eso, ¿no? Sí, la verdad es, a mí me está sorprendiendo Ambriz, debo decirlo. Oye, él se está sorprendiendo solo, ¿eh? Sí, creo que él también. Pero, ¿sabes qué? Me está gustando que ya su planteamiento está poniendo a los hombres donde deben de estar. Por ejemplo, se hablaba mucho de que Oribe Peralta ya se estaba echando a perder en el América, bla, bla, bla. Y hay que tomar en cuenta que lo estaban poniendo un poquito más retrasado. Ahorita Ambriz lo está dejando más en su posición y está teniendo mucho más llegada. Tan es así que ya ha estado marcando y ya ha hecho diferencia en el ataque de la América. Sí, pues bueno, la América de Ambriz, siete goles en dos partidos, después de que en los primeros dos se llevó siete en contra. La Conca Champions cura todas las heridas, ¿eh? Sí, bueno. De hecho, el equipo de fútbol donde yo juego no estamos jugando bien. Ya organizó un partido entre un equipo ahí de Nicaragua. Un amistoso. Ya de ahí para arriba, ¿eh? También quería mencionar al Monterrey, después de que se llevaron una goliza en CEU en la primera fecha. Nada más que buenos partidos de ellos. Qué partidazo nos regalaron ahí contra el Pachuca, ¿no? Sí, emocionante hasta el final. Buena manera de estrenar el estadio nuevo, ¿no? También, además ya se había platicado aquí, se estaba armando muy bien y ya no va a ser la cuestión de que se empezara a cuajar y que el planteamiento de Mohamed empezara a funcionar, ¿no? Oye, ¿y lo del Conejo? ¿El Conejo a su edad y para dos penales? Digo, lástima en el segundo. Yo creo que lo van a convocar para la selección, ¿eh? No, no me extrañaría. ¿Quién sabe, no? Yo creo que tenemos buenos porteros y... Y ya fue a dos mundiales. Luego va a ir al mundial de la tercera edad. Sí, exacto. Va a jugar contra Cuauhtémoc. No, con Cuauhtémoc. Son todos mexicanos contra Beckham. No, pero se hacen equipos. Ah, sí. Sí, porque si no, no completan. Ya iba ellos que pasaron al obituario. Exactamente. El Cruz Azul también enderezó el barco de forma impresionante. Luego se les hunde, no se preocupen. Es otro que se llevó una goliza en la primera fecha, pero desde entonces, digo, nada espectacular, pero ganaron sus partidos sin hacer mucho ruido. No, y pues bueno, lo del Cruz Azul en la primera fecha, nadie sabía que el Morelia iba a estar tan bien como está. Sí, el Morelia también, ¿qué onda con esos tipos, eh? Qué problemas de descenso, ¿no? No, no, no. Pero lo que se ve, ya hay equipo y hay juego, ¿no? De los dos, tanto Cruz Azul como Morelia. Antes pues empezaban bien las temporadas, a lo mejor por lo flojo de los otros equipos, pero ahorita ya hasta juego tienen. Están volviéndose entretenidos los partidos. Ah, está buena la liga. Vamos apenas cuatro jornadas, pero está muy entretenida. Sí, ha estado bueno. El descenso también se va a poner sabroso. Las Chivas siguen en el fondo, por ahí medio, digo, ya metieron gol. Ya juntaron ahí en la jornada tres su primer puntito del torneo. Y digo, es un largo camino. Los Dorados ya bajaron un poco a la tierra también. Entonces... Pero bueno, los Dorados, los partidos que han tenido se han desvivido en la cancha, ¿no? O sea, a lo mejor han perdido por algunos errores técnicos o de experiencia, ahora te voy a saber, pero por ganas no ha faltado. Bueno... Lo que he visto es que se han lanzado al frente y han estado planteando partidos. No han salido a defender o empezar defendiendo su resultado. No, sí, el martes en el Azteca, Dorados estaba muy bien parado. No estaba permitiéndole a la América hacer nada. El juego estaba malo porque los Dorados lo habían trabado. Hasta que cae ese autogol. Que qué barbaridad, ¿no? Recordándonos el que tuvo en contra de la América en la misma portería contra Atlas una semana anterior. Sí, claro. También el Veracruz también ya ganó su tercer partido. Furcha anda de goleador. ¿Qué tal Nahuel Pan de goleador también? Nadie da un varo por ese tipo. Y lo despreciaron en los Pumas. Sí, lo que está haciendo. Ya anda dando guerra y mientras tanto otros no levantan, los cholos no levantan. Y pues hay dos, tres equipos que nada más no se ve por dónde. Aunque decimos es joven este torneo, queda mucho tiempo y sabemos que el torneo mexicano tiene bondades. Bueno, ya va casi la cuarta parte de la temporada. Sí, pero si tú te pones a jugar bien los últimos cuatro partidos, te metes en octavo lugar y eres campeón. Y si no me crees, pregúntale a los Santos. Sí, sí. Que por cierto ya ganó también. Felicidades, sea la comarca lagunera. Y que está empezando con el torneo pasado. Al rato va a estar igual de octavo por pura casualidad. Sí, Caixilla ya se la sabe. No hay por qué echarle grana al primer medio. No, no, no. No sirve de nada. ¿Ve lo que le pasó a los cholos la temporada anterior? Sí. Se aventaron, ¿qué? Nueve semanas en el superliderato y ni siquiera agarraron liguilla. Y ahora ni brilla. Infame. Pues a ver, estaremos comentando la semana que entra pues todo lo que pase alrededor de este circuito. Pues vámonos hablando rápido de un partidazo que se jugó en Sibili, Georgia. Es una bella localidad ahí en Europa Oriental. Si un día tienen tiempo, están por allá. La Supercopa de Europa. El campeón de la Champions, el campeón de la Europa League. El Barcelona y el Sevilla jugaron un auténtico partidazo. Empieza ganando el Sevilla 1-0 con un gol de tiro libre. Luego Messi dice, no me gustó eso. Ahora yo voy a meter dos goles de tiro libre. Golazos. Se van 4-1 arriba para cuando se dan cuenta 4-4. Tiempo extra. Y cuando los penales parecían inevitables, entra Pedrito que parece que ya no lo quieren. O si lo quieren, o él ya no los quiere. Y decide el partido y lo festeja con un enojo y una furia. Y el Barcelona, supercampeón de Europa. Cuatro copas en lo que va del año. Y todavía puede ganar otras dos en lo que queda del año. Que podrían ser las más fáciles en teoría. Sí, sí. El Mundial de Clubes, a menos que la América le ponga acá al Barcelona. Yo confío en los equipos mexicanos. Sí, a ver, ¿no? Porque luego el equipo mexicano acaba perdiendo contra el campeón de Egipto o algo así. ¿Y para qué quieres? Y pues sí, un juegazo este de la Supercopa de Europa, ¿no? Otra vez, ¿no? Este trofeo llega a España. Es el país que más veces ha ganado la Supercopa Europea. Que ahí se iba a quedar, ¿no? Pues sí, era Sevilla contra Barcelona. Lo ha ganado el Valencia, el Madrid, el mismo Sevilla. El año pasado fue Madrid-Sevilla, de hecho. Sí, sí. Y pues bueno, están mostrando que en este momento los equipos fuertes de España dominan Europa. Los equipos débiles son los más débiles. No, y digo, dos equipos que vienen de pretemporada. Se vio que no están todavía a tope ni a ritmo. Pero pues vimos goles y para echar para arriba. Nueve goles en un partido. Y pues como decías, Chilango, importantísima la entrada de Pedro, ¿no? Ya se mencionaba que Pedro va a hacer ficha de cambio para llegar al Manchester United o a ver en dónde acabaría. No se siente cómodo por no tener tanto juego con el Barcelona, con la calidad que tiene y lo que ha demostrado. Pero fue un revulsivo. Entró, metió el gol y les dio el trofeo. Pero bueno, también no será que son los equipos donde tienes que tener completa hasta la banca, ¿no? O sea, también saber jugar la banca y saber que te meten y en ese momento tienes que ser significativo tu participación. Tiene que cambiar un juego. Claro. Y tú también tienes que aprender a jugar. Es entendible. Lo digo, Pedrito, la verdad, con Guardiola dio unos torneos impresionantes. Hace un par de años yo creo que tuvo un bajón importante con el Barcelona. Y cuando llegó Luis Suárez y Neymar, pues sí, si pasa un papel secundario, que es entendible. La verdad, Suárez y Neymar son los fuera de serie y Messi, pues ni se diga. Y el año pasado Luis Enrique no acabó de confiar en él y medio que ya se quiere ir. No sé si de hecho vieron en la escena cuando levantan el trofeo. Pedrito está como de lado y como que no festeja tanto. Está ahí como medio cabizbajo. Entonces, pues, ¿quién sabe qué va a pasar con él? Igual y por este gol a la mera hora se queda. Igual y si se va, va a estar interesante. A ver qué hacen con él. A ver qué pasa. Pues nos vamos hablando un poco con el próximo entrenador de la selección. Este drama que se empieza a poner interesante porque ya hay que mandar la convocatoria para los próximos amistosos, particularmente jugadores de Europa. Y pues no hay quien la mande, ¿no? Se hablaba mucho esta semana después de la negativa supuesta de Bielsa, que también dicen que todavía se puede arrepentir. Sampaoli, el actual entrenador de Chile, que puede venir a México. ¿Cómo lo ven? Pues si viene a México, seguirá con Chile, ¿no? Generalmente viene incompleto. Pues mira, yo la verdad no sé qué tanto de la federación es este. O sea, vaya, yo creo que su trabajo no es malo. Lo que sí no sé es si tiene como el perfil para dirigir a un equipo mexicano, ¿no? Lo difícil justo de traer a alguien externo es este que realmente sepa cómo funciona aquí un poco el fútbol y la característica del futbolista mexicano. Bueno, la opción de seguir buscando a alguien, un director técnico mexicano, pues creo que sigue siendo como la opción. Digo, no solo mexicano, sino que conozca el fútbol mexicano. Vámonos concretamente con Sampaoli. Debuta como entrenador, va a Perú, en Argentina y en Chile. Muchos años en cada uno de esos lugares y no logró nada hasta ahora que con Chile gana la Copa América. Y ganó una de las peores Copas Américas en memoria reciente. La ganó como local y en penales con un Brasil nefasto. Y con un arbitraje como el de la Copa Oro a favor de México, en este caso a favor de Chile. Y todos los asteriscos que le pudiéramos poner. Que además, la cláusula de rescisión del contrato de Sampaoli para dejar a la selección chilena es de 12 millones de dólares. Es ridículo ir a pagar tal cifra solamente para traer a alguien a ver si es que llega a funcionar. Bueno, pero aquí parece que les gusta echar el dinero así por la borda. Así lo decía Martinori. No, aquí estábamos quemando billetes. Bueno, y recordando cuando fue la época de Sven Goran Eriksson, su departamento frente al Zoológico Chapultepec. Y con todo lo que tenía, sus edecanes y todo lo que necesitaba, todos los lujos para el señor. Y no dio un buen resultado. Ese ya se puede retirar de por vida con la larga que se metió aquí. Vino Eriksson a llenarse de las bolsas en México. Sí, claro. Bueno, pero otra vez, ¿en qué momento surge la opción de tráiganse a este o a este otro? O sea, es más bien un capricho. Es que no debe de ser, tráiganse. Mejor hay que ver cuáles son las opciones factibles, ¿no? O sea, aquí tienes al Tuca, que bueno, como quiera que sea. Está la Volpe, que ya dijo que no diría que no y a mí me parece que lo haría muy bien. ¿Él no prefiere ser vagendego? Vagendego no, el Tuca preferiría ser vagendego con todo respeto a los vagenderos. Pues a ver qué decide. Lo de San Paoli todavía no es un hecho, pero sí se habla de que ahorita es el favorito. A mí se habla de Camacho, que opino lo mismo. Sí, es... Mira, hasta la Puente estaría mejor. Por lo menos conoce el fútbol mexicano. Ah, pero ahorita anda jugando bingo ahí en una casa de retiro. Entonces no creo que se pueda, pero pues vamos a esperar a ver a quién traen y hay que mandar la convocatoria, chavos. Yo propongo al zorro para entrenador de la selección. Híjole. Híjole. Pues vámonos hablando un poquito de los legionarios mexicanos ahí en el viejo continente. Arrancaron algunas de las ligas, particularmente la inglesa y la francesa también. Y pues Miguelito Layun debutó con gol. Es sublíder de goleo en Inglaterra, eh. Cuidado. Bueno, metió el primer gol en la historia del Watford en la Premier League. Su nombre va a estar escrito con letras de oro en el Museo de la Fama del Watford. Oye, pues es un honor. Tenía que ser Layun. Todo fue su culpa, güey. Sí, no, la verdad es que a mi parecer Layun ha estado haciendo como carrera. Sí, hay cosas que no se le aplauden a Layun, pero la verdad es que también aventarse a probar en Europa y decir, bueno, pues empiezo desde abajo y a picar piedra otra vez y bla, se me hace gran mérito. Y pues yo creo que ahí va, digo, tampoco es que haya sido un golazo, pero prende un buen golpe, una buena golea y termina adentro. No, y deja eso, se redujo el tipo, el salario de la mitad. Esa fue la segunda división de Inglaterra, después de ser estrella, digamos, en el América. Sí, y pues no podrá no ser el más fino así, pero corre como... Sí, y la verdad se rifa el físico, es una vez que de verdad se rifa el físico. No, y es la segunda vez que lo hace, de irse a Europa buscando su sueño. Primero cuando deja la cantera del Veracruz para llegar a la Atalanta sin nada. Y pues ahí empieza, le empieza a ir bien, le empieza a ir mal, no acaba de cuajar, lo acaban regresando a la América. Se echa todo el público en contra, luego todo el público a favor, se vuelve un ídolo. Y otra vez, como dice el Chilango, se baja el sueldo y vámonos a Europa. Él quiere estar allá y por eso es que se está esforzando tanto, para poder quedarse en el Watford. O si algún equipo mejor o más grande se lo quiere llevar, él feliz que se va. Sí, al final son ganas de superarse en lo futbolístico, no tanto en lo económico, pero pues está haciendo su sueño. Así es, también guardado, pues jugó su primer partido, como el inamovible que es en el PSV, que les empataron de último minuto ahí con un golazo del portero. Héctor Moreno está recuperándose de su lesión, entonces no pudo debutar con el PSV. Diego Reyes jugó su primer partido amistoso con la Real Sociedad. Fue titular. Fue un nuevo equipo, jugó, no sé si titular, pero sí tuvo minutos, digo fue amistoso. Sí, sí. Pero bueno, el Chicharito no vio minutos con el Manchester United en la jornada 1. Todavía se nos podría ir. Giovanni. Giovanni, digo que él no está en Europa, pero metió su primer gol con el Galaxy, parecía fuera de lugar, pero siento yo para decirlo. En la Conca Champions, que es el torneo que a todo mundo premia. Sí. Realmente ocho y está, se nos queda en el Málaga. En el Málaga. Va a seguir siendo Francisco Guillermo pronto. Y pues a ver si va a jugar en la Copa, a ver cuántos partidos dura el Málaga esta vez en la Copa. A ver si ya le va a hablar a Kameni. Ya más resignado, ¿no? A intentar ganarse el puesto que a buscar otro equipo, ¿no? Pues a ver nuestro Paco Memo, ¿no? Nada, tanto se dijo que si pudiera el Español, que si pudiera la Liga Italiana, siempre lo quieren mandar a Liverpool. Y no, ahí está Ochoa en el Málaga, se va a ganar el puesto porque lo merece, es un gran portero. Tiene con qué quitarle la portería a Kameni. Solo es cuestión de que le den los minutos que necesita para poder demostrarse. Lo mismo trabaja. O de que Kameni se lesione. Que siempre puede suceder. Misteriosamente. Me acuerdo de un capítulo de los Simpsons. El equipo de boliche, ¿no? Pero bueno, vamos a estar al pendiente de estos muchachos y les vamos a estar comentando de lo que opinamos de lo que hacen, ¿no? Muy bien. Pues hoy esta sección pierde un poco de carácter, pero es lo que le pasa al zorro por entambarse. Y vamos a ver a las edecanes igual, ¿no? Porque el show debe continuar, creo yo. Se fue a festejar y se fue a ver al Atlas. Tomó de más. En Seú lo agarraron en Insurgentes y pues nos falta el zorro aquí. Y luego que sí trae cara de vándalo. Sí, bueno. Pues tenemos a esta... Mira, una chava rojinegra, ¿no? Hablando del zorro. Pues dando tres cuartos, ¿no? O como media... O lo que quiera dar, aquí se lo aceptamos. Pero oye, la actitud me gusta. Sí, la pose coqueta. La pose coqueta aquí, Pedreitor, ¿no? Pedreitor. Y también tenemos... Las güeritas de rancho. Ajá, como dos y un tercio de chavas. Parecen porristas de los delfines de Miami. Pobrecita, se le rompió su falda. No, esa es la última moda en Nueva York. Ah, yo pensé que la había tronado ahí con pura presión. Con tanta pierna. Y nuestra tercera señorita del día nos llega con la ya tradicional Doc Face. Nos está mandando un besito aquí. Saludos para el programa del Chirango. No, más bien imagínate al zorro diciendo qué haría con esos labios. Sí, uno se puede imaginar. No se lo imagine de más que le sacamos tarjeta, ¿eh? Y nuestro aficionado extremo de la semana llega, pues, un depredador, ¿no? Parece un pedereitor. Aquí viene un pedereitor en el partido del Santos. Ah, no, es predato. Su disfraz está truco-trú, ¿eh? Sí te lo voy a decir. Con su pelo con caída, audaz. Y lo bueno es que ya ganó el Santos, entonces seguro está contento y no va a andar de depredador, ¿no? Digo, si no va a volverse invisible. Y con eso llegamos a mi sección favorita, el Chilango te escucha. Y lo hacemos a través de las preguntas que usted deja, pues, aquí abajo, ya sea en el Nostelzor, o no se lo van a decir yo, en el Facebook, en el YouTube o en el Twitter. Y, pues, aquí le contestamos sus preguntas lo mejor que podemos. Y el doctor, pues, le da un poquito de lectura a las mismas, ¿no? Vamos con BXS, BXS. BXS, BXS. Ah, BXS, BXS. BXS. Parece clave de banco, pero... Chilango, ¿qué pasó con David Treseguet después de su paso por la Juventus? Ah, BXS, BXS, te quedaste ahora sí como en el 2006, ¿eh? Después de la Juventus, el buen David Treseguet se fue todavía al River Plate, se fue al New El Sol Boys, y luego creo que se echó una temporada en la India hace poco y se acaba de retirar. Algo así como el año pasado. Para el River. Treseguet fue muy importante para el River, metió los dos goles en el partido en el que subieron, en el que regresaron a primera división. Cuando el Tano Pazman gritara, ¡Estamos en la A! ¡Estamos en la A! Eh, francés-argentino, Treseguete. Jugó la final y falló el penal contra Italia en la final de 2006. Ah, sí, cierto. Spartan Gamer, Chilango y compañía. ¿Creen que México no crezca como selección porque en la confederación no hay nivel? Porque en UEFA y en Conmebol los equipos se acostumbraron a jugar con los peces gordos y crecieron poco a poco. Mi querido Spartan Gamer, puede ser, digo, puede ser que haya algo de eso. La verdad, nunca vamos a saber si sí o no, porque México nunca se va a ir de la bendita CONCACAF. Bendito sea Dios. Para seguir yendo a todos los mundiales. Pero mira lo que dice es la Conmebol. La Conmebol la verdad no está tan fuerte. Digo, Brasil es el peor Brasil que hemos visto en años. Argentina está más salado que el Cruz Azul. Igual, ¿no? Puro subcampeonato. Sí, bueno, está del nivel. Y digo, pues sí, pero estar luchando por copas europeas y por pasar al mundial en la UEFA es otra cosa, ¿no? Y tal vez sí te daría más nivel. Pero al mismo tiempo tal vez nunca iríamos al mundial, ¿no? Yo creo que para que tenga más nivel la selección mexicana, lo principal sería sacar más jugadores. Un poco quitar tantas plazas de extranjeros. Digo, si los naturalizados son mexicanos, tienen todos los derechos para jugar como mexicanos. Entonces que reduzcan el número de extranjeros por equipo. Sí, yo más que las ligas creo que es justo lo que se está diciendo en las ligas, ¿no? O sea, la gente que es del país no crece. O sea, lo único que le pasa a Argentina. Pues se exporta a todos y también ahí no hay como un desarrollo. O sea, yo digo, los argentinos se terminan desarrollando en Europa, pero... Pero igual acaban ganando la Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Pero justo ahí hablamos del planteamiento del crecimiento de los jugadores en cada una de las ligas, ¿no? Aquí justo vienen todos los extranjeros y no hay... No puedes hablar de... En todas las posiciones tenemos a un mexicano que es irrebatible. Digo, nomás hay que ver las tablas de goleo y el campeón goleador año con año con año y es extranjero. Son extranjeros. Y tal vez las fechas FIFA, en vez de armar los típicos moletouros contra Gabón, Nueva Zelanda y Tailandia... Siempre en Estados Unidos. No te estoy diciendo que traigan a Alemania, pero que traigan a un equipo más decente, ¿no? O que no traigan, que vayan. Sí, que vayan. Que vayan y vayan a jugar a Italia y vayan a jugar a Francia y se traguen siete goles. ¿Qué importa? Es un amistoso. Ahí es donde se crece, no recibiendo a Martinica en Pasadena. Sí, no. Y además terminan todos lesionados y golpeados. Una barbaridad. Emanuel, ¿qué? Chilango, ¿qué pasó con Juan Carlos Cacho? Pues qué, Emanuel, o qué. No, mira, Juan Carlos Cacho, según mis fuentes, que no digo, son confiables hasta cierto nivel, está jugando en los poderosos venados de Yucatán. Oye, son muy buenos. Está, su carta pertenece a los Pumas, pero está de préstamo. Ándale. No sé si está jugando, pero entiendo que él pertenece y pues ahí anda el buen Juan Carlos Cacho. Ah, un gran equipo, los venados, de verdad. En la primera les tenemos mucho respeto. Hablando de primera. El que sabe, sabe, ¿no? No me tengo a recordar. Sí, de verdad, es buen equipo venados. Pero, Cacho, que tuviera sus días de gloria hace algunos años con la selección y ahorita jugando en la Liga de Ascenso, ¿no? Híjole, es que también es lo mismo. Pasan muchos jugadores. Ah, perdió su lugar frente a un extranjero. Sí, sí. Cacho jugaba, ¿qué? Por ahí cuando estaba Hugo Sánchez, ¿no? Más o menos. Sí, sí. En esos tiempos. Vamos con José Luis Silesen. Es pariente del portero de Holanda. Chilango, zorro, doctor. ¿Creen que México tiene lo necesario para ser sede del Mundial 2026? Uy, Dios te oye, mi querido. Si Yesen de tener lo necesario, lo tiene. Nos pueden meter más impuestos ahí y eso nunca falta. Igual corrupto México ya es, entonces. Así que ya quitaron la tenencia y la necesitamos de nuevo, ¿no? Hay que darle un dinero al sucesor de Blatter, yo creo, pero... Híjole, para que nos den el tercer Mundial, yo lo veo complicado todavía, ¿no? Yo creo que muchos países van a repetir antes de que México tenga su segundo. Tercero, perdón, su tercero. Sí, no, yo la verdad también lo veo difícil. Este, como dicen ahora, para cómo están las cosas y los temas de corrupción, que se lo den a otro lugar. Yo creo que le van a dar primero su segundo Mundial a Estados Unidos. Digo, en una de esas, si a Estados Unidos le avientan el del 2022, si se lo llegan a quitar a Qatar. Que las opciones, si se lo quitaran a Qatar, por el orden que Blatter prometió en su llegada, le tocaría o a Oceanía o a CONCACAR. Pues a ver, digo, un Mundial en Oceanía está... No, además, ¿qué van a hacer allá? Bueno, jugarían en estadios de críquet o de rugby, pero de que los tienen, los tienen. Pero tendría que ser en Australia, forzosamente. ¿O en Nueva Zelanda? Yo no creo que pueda ser un Mundial en Nueva Zelanda. No, sería en Australia. Sí, y Australia técnicamente está en la Confederación de Asia. Sí, se cambió para mejorar su nivel, ¿no? Con lo de la pregunta que hacían hace rato. Exactamente. Sí, no, geográficamente está más complicado por allá. Pero pues vamos a ver, ¿no? Pues eso ha sido todo por nuestras partes. Y nos vemos la semana que entra, ¿no? Si te gustó este video, no olvides suscribirte aquí. Además, recuerda que todos los lunes es mi programa. Los miércoles las predicciones de Consuelo. Y el jueves el programa de nuestro queridísimo Chilango. Muchas gracias, buena presentación.